¿Qué tal amigos? Les saluda a Holback Muñetón aquí en Mesa Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos como invitado al capitán Raúl García Gutiérrez, quien es presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y también es un gran empresario turístico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido Raúl. Gracias, estimado Holback. Un abrazo a todos los que nos están mirando y escuchando, igual que a ti. Un fraterno saludo este momento desde Puerto Providencia en la Amazonía del Ecuador. Chuzo, qué interesante Raúl. Raúl, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo ve la situación turística recién que viene haciendo un recorrido de algunas ferias promocionando el negocio suyo que es el manatí, el anaconda? ¿Cómo ve usted y cómo visualiza que se nos va a venir el 2022, Raúl García? Gracias, Holback. Sí, he tenido la oportunidad de participar en varios eventos, visitar clientes en forma directa. Estuve haciéndolo en los Estados Unidos por 15 días, golpeando puertas, entrevistándome con cada uno de ellos. Y la verdad es que muchas empresas internacionales en este momento están recién comenzando a abrir sus puertas, pensando en el 2022, pero todos anuncian que mejoraría la situación para ellos el segundo semestre del 2022. No tienen muy buena expectativa del primer semestre y piensan más en el 2023 y 2024 que realmente el año que viene. Así es que internacionalmente para el Ecuador no vemos un despegue como se quiere, se requiere. Más bien va a ser pausado y los viajeros que tenemos este momento visitando el Ecuador, o que venían visitando el Ecuador, porque a raíz de esta nueva cepa, esta nueva... Omicron. El Omicron, realmente tenemos un grave problema. A mí mismo lo he vivido personalmente. He tenido que tomarme cinco pruebas PCR y cada vez que uno se toma la prueba, queda preocupado saber si está positivo, si está negativo, si puede visitar a las personas, puede asistir a la feria o no. Y esto uno lo transfiere a un turista que solamente quiere venir a un destino para cumplir sus sueños, tener una vacación adecuada y obviamente es un problema, porque esta prueba va asociada a la reserva del vuelo aéreo para que le den el boarding pass y a la llegada de cada destino de cada país. Cada país también tiene sus propias reglas del juego. Inclusive cada compañía receptora de turismo también tiene sus propias reglas de juego y protocolos. Por lo tanto, cada vez es más complejo que el turismo fluja, tenga un flujo mucho más adecuado. Yo veo que no nos hemos puesto de acuerdo primero como industria turística en general. No le hemos pedido a las Naciones Unidas ni a la Organización de la Salud que todos tengamos un protocolo similar, si no cada país pide lo que requiere o cree que es conveniente, o políticamente o técnicamente. Y también los receptores, los países, los operadores, cada cual por tratar de conservar o manejar profesionalmente el tema, también tiene diferentes protocolos, con lo cual la situación primeramente es compleja. Segundo, en nuestro caso, aparte del Omicron, del virus y de estar paralizado tanto tiempo, nuestra promoción internacional sigue siendo muy baja. Afuera se habla más de Colombia, se habla más de Perú, de otros países latinoamericanos que tienen mayores incidencias de problemas de pandemia que el Ecuador. Sin embargo, del Ecuador poco se escucha, más que de corrupción, básicamente. Y de las cárceles. Efectivamente, ese tema quería tocarlo con usted. ¿Cómo vemos nosotros internacionalmente? ¿Cómo nos ven internacionalmente? Porque el día de ayer ponían el ministerio que sí están haciendo promoción, que han ido a unas ferias, pero eso no es suficiente, capitán. Bueno, lo que hizo el ministerio recientemente fue un road show en cinco ciudades americanas, que fue Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, entiendo que Nueva York, se me escapa alguna por ahí probablemente, pero obviamente esto salió a la invitación diez días antes de salir o menos tiempo. Falta de planificación. Sí, y este es un tema que requiere mucha seriedad, mucha planificación. A los invitados que van a ir a los encuentros, ellos tienen que ser seleccionados. Claro que si a mí me invitan a tomar café y a tener una charla, puede ser importante. En los Estados Unidos me ahorro un café de 30, 40 dólares y es interesante ir, pero los resultados no sé qué tal puedan salir. Sin embargo, lo que es interesante es que por lo menos se atrevieron ya en más de tres años, no habíamos hecho absolutamente nada como país, por lo menos intentaron hacer un road show. Esperamos que este próximo año esa promoción tiene que ser totalmente estratégica y fuerte. De otra manera, seguiremos muy complicados. Aparte de todo lo que ya mencioné, el Ecuador, si no sale a golpear las puertas, como he intentado... No vende. La situación va a ser muy compleja. Muy compleja. Así que nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con Mesa de Análisis de Turismo. Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con Holbrook Muñetón y nuestro invitado, el capitán Raúl García Gutiérrez. Capitán, siempre venimos hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué las autoridades no toman en serio a la industria turística? Que era la industria, después del banano, después del camarón, venía el sector turístico y la que nos sigue, nosotros producíamos 2.287 millones de dólares y la que nos sigue, creo que produce 930 millones de dólares. Eso por una razón. Y la otra, en base a la óptica de lo que usted viene diciendo, y como vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y presidente de la Cámara de Turismo del Pichincha, ¿qué hace falta del gobierno para que esta industria turística subsista? Si sabe que está lento el mercado internacional, ¿por qué no apostó agresivamente quitándole el IVA al mercado nacional? Bueno, esos temas del IVA, pocos días del año, no van a ayudar mucho, honestamente. Sin embargo, lo que hemos dicho siempre, Horwax, esta forma tan miope de ver la actividad turística. La actividad turística ha traído cantidades importantes de divisas frescas y es allí lo que no podemos entender cómo no... El tema se va más por los lados políticos. Lamentablemente, todo el mundo del Estado, toda la parte pública, tiene que tomarse la foto con la comunidad y todo es la comunidad, pero el que mueve el turismo internacional y el turismo nacional es el sector privado. Es el actor más importante y no solamente es el actor comunitario. Las comunidades también están dentro de la parte privada de paso, dicho sea. Entonces, es el actor privado el que hace que estas situaciones ocurran, como por ejemplo en mi caso, yo tengo que ir a golpear las puertas porque nadie me hace propaganda a mí, nadie me felicita. El Estado no me felicita a mí por nada, solo me cobra impuestos y todo el que puede me cobra lo que puede. Pero yo soy el que tengo que activarme y salir al encuentro de mis negocios, a buscar oportunidades porque no puedo esperar nada del Estado. El Estado solo requiere de mí tus impuestos. Y lamentablemente esta es la forma como se ve al turismo, se ve como es vacación, se ve como un tema de... De ocio. De ocio. De gente lo pasa bien, el ocio que está en la Constitución les importa un comino y por lo tanto... Pero, capitán... Por lo tanto, no hay control de informalidad ni nada, así es que la situación es compleja. Compleja para nosotros, Holbach, luego de tanto tiempo parado. Yo estoy este rato en mi barco Anaconda con carpinteros, poniendo pisos, cambiando paredes, aires acondicionados, invirtiendo porque el domingo me llega un grupo finalmente de 12 pasajeros y espero poder arrancar, si Dios me acompaña, hacia adelante con este barco que ha estado parado casi dos años. Y claro, estoy haciéndolo sin ayuda absolutamente de nadie, absolutamente de nadie más que el de mi familia y el personero esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros y, por supuesto, me imagino que cada uno de los actores de la actividad turística. Sí, es importante sus declaraciones, capitán, porque solamente el empresario, el que vive el día a día y sabe qué es lo que estamos pasando en materia económica, en futuro también, en expectativas, es realmente agobiante. Llega un momento en que uno dice hasta cuándo y hasta cuándo esperamos esos créditos que ofrecieron para el sector turístico ahora que el presidente de la República está cumpliendo con todo lo que ha prometido, prometió al sector turístico 15 años al 3% con 3 años de gracia. Lo necesitamos. Lo que nos han ofrecido es el Banco Nacional del Fomento al 11.25 y además debemos estar al día en todo. Esto es muy importante, capitán, porque unos están al día en el SRI, otros están al día en el IES, otros están al día en los temas municipales, permiso, pero realmente no todos estamos al día en todo. Entonces, creo que el gobierno todavía no ha dimensionado la gravedad de la industria del turismo. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, Holbach, voy a contar lo que me ha pasado personalmente. Yo tenía una pequeña, la última cuota para la CFN, la última cuota para la CFN, de luego de pagar por 8 años al casi 10% mi crédito, cerca de 800, casi 900 mil dólares, se pagó perfectamente, excepto la última cuota de la pandemia, con lo cual yo quería diferirla porque esa cantidad me sirve para sobrevivir un par de meses. Y para sorpresa mía, la CFN se retiró lo que faltaba de la última cuota y, bien, gracias, así nomás es el juego aquí. Así es que, ¿la ayuda de este Estado? No hay. Lo absoluto, todo lo contrario. ¿Cómo nos ponen el pie encima? Más impuesto y más impuesto. Así es. Nos vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos. Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa Análisis de Turismo con Holbox Muñetón y nuestro invitado, Capitán Raúl García Gutiérrez, quien es vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y expresidente de la Cámara Provincial de Turismo del Pichincha. Tal como dice Raúl, no hemos tenido ayuda, estamos sobreviviendo, estamos subsistiendo. Tenemos un 2021 que está muy parecido al 2020 y todavía no hay una reactivación económica. Quito se está manejando con una ocupación más menos de un 28%, Guayaquil se está manejando con una ocupación más menos del 70%, pero en los dos casos, en los dos casos, la tarifa es del 50%, la más baja de la región, lo que teníamos nosotros en el 2019. Pero con un antecedente, vamos a tener uno de los sueldos más altos de la región. Así que seguimos en este diálogo con Raúl García Gutiérrez, quien es también empresario, es el presidente de los barcos Manatí y Anaconda en el Oriente, del cual uno de sus barcos lo ha tenido acoderado por casi cerca de dos años. No ha habido ayuda de ningún sector. Y además, el tema del SRI, 48 meses para pagar SRI y para pagar el IES, son buenos. Sí, pero los reglamentos dicen que tenemos que estar al día en todo, tener la patente y todo. Señores, no estamos al día en todo. Eso es lo que menos estamos y la industria está endeudada. Con cero ayuda hasta el día de hoy, señor presidente. Entonces, se requiere ayuda. Raúl García, ¿qué más, hacia dónde debemos dirigirnos en este momento? O, si el gobierno quiere salvar esta industria, ¿qué tendría que hacer lo más pronto posible? Paul Bachar, se fue la señal, yo no puedo escuchar. Ya, sí, ¿qué tendría que hacer el gobierno si quiere salvar esta industria lo más pronto posible? Bueno, escuchar a la gente de la industria, que es lo que no hacen. Tienen su plan construido seguramente en algún escritorio, en alguna reunión, pero no participativo con los actores del turismo. Y, por supuesto, proveer herramientas para que la actividad pueda seguir hacia adelante. El turismo no se va a acabar, el turismo apenas pase las pandemias, seguirá hacia adelante innovado, mejorado. Pero hay que apoyarle. Y aparentemente seguimos con esa miopía que digo yo, de no entender esta actividad tan maravillosa, que no solamente es una actividad rentable, sí, es un negocio, pero es un negocio sostenible. Eso implica que comparte, que teje cadenas de valor, que además es inclusivo, en donde muchas partes de la sociedad ecuatoriana pueden ser beneficiarios de este tema. Como ya lo son, porque los pagos que hacemos a tanta gente, las sociedades de gestión, la parte pública, los municipios, los parques nacionales, etcétera, etcétera, Realmente el turismo es un gran promotor y canalizador de recursos en el país. Capitán. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Capitán, en base a, voy a decirle una palabra, competitividad. En su negocio, ¿cómo está usted siendo competitivo versus Perú, versus Colombia, o versus su competencia internacional? ¿Usted es competitivo? Por supuesto que sí, pero a mi propio esfuerzo, Holbach, no por el esfuerzo de nadie más, a mi propio esfuerzo de buscar esas diferencias que tengo como Amazonía, del recurso que el país tiene, por ejemplo, la calidad del servicio que yo entrego a mi... Raúl, capitán, si me escucha, ¿usted cree que se pueda en este momento hacer una redirección, poder salvar la industria? Dicen que no hay dinero, no hay fondos, no se puede ayudar, que no han habido para promoción. Pero el caso de la informalidad y la inseguridad, ¿afectan directamente al sector turístico? Por supuesto que sí, la inseguridad nos mata y, por supuesto, el no tener las reglas claras del accionamiento que tiene que hacer a los visitantes. Es decir, cada momento cambiante, eso impide que la gente pueda tener como destino al Ecuador. Y, por supuesto, si no hay la promoción, peor. Es algo que hay que ver claramente con lo que está sucediendo en otros destinos del Caribe, cómo lo están haciendo, cómo lo está haciendo Colombia, cómo lo está haciendo inclusive Perú. Ellos ya... México, que no ha cerrado un día México su promoción y un día no ha cerrado sus operaciones en sus destinos de playa prácticamente. Ha mejorado inclusive. Y esto es lo que tiene que ver la gente. Y tenemos que pensar en una forma mucho más estratégica que la del estómago, como por ejemplo ahora los buses siguen teniendo el 75% de aforo y los centros comerciales igual. Pero las reuniones que pueden ser muy bien manejadas de eventos, convenciones, que pueden ser una ayuda para la hotelería, tienen el 50% de aforo igual que los restaurantes. Eso es no tener estrategias, no saber exactamente qué hacer. Así es. Así es. Estamos con Raúl García, a quien le queremos agradecer por toda esta información que nos ha dado, su punto de vista de cómo está la situación del sector turístico aquí en el Ecuador. Capitán, queremos agradecerle realmente. Sabemos el esfuerzo que está haciendo como empresario y nos unimos a ese trabajo tesonero que se hace para sacar esta industria adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Horvath. Yo, como una buena noticia, gracias al esfuerzo de la familia, de los muchachos, de la tripulación, de las comunidades alrededor de aquí, este año hemos sido designados como la empresa líder o el mejor destino de cruceros del Manatía Amazon Explorer. Es uno de los mejores barcos de turismo de río, de cruceros de río en Latinoamérica. Así es que, bueno, esa es la forma que yo le devuelvo. Le sigo dando al Estado, le sigo dando a este querido Ecuador herramientas para seguir adelante y siendo un destino que sí tiene todo lo que necesita el mundo, la naturaleza, el aire puro y esa amabilidad de todos ustedes. Un abrazo, querido Horvath, y a todos ustedes. Gracias, gracias, Raúl. Gracias a todos los que nos han escuchado y nuestra reflexión. Hay que seguir trabajando y esto va a pasar cuando se dé la vuelta a la página. No solamente el turismo es paseo, alegría, sino que también es un recurso económico que puede ayudarle al país a salir adelante. Se despide Holvath Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo. Gracias, Raúl.